al funeral donde se le está dando el último adiós a doña Tina Galindo. Se encuentra mi compañero Cristian Castillo en vivo con todo el reporte. Cristian, buenas tardes, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes y efectivamente el mundo del espectáculo está de luto. Desde temprano el equipo de primera mano se desplazó justamente a lo que es la casa que fuera de Tina Galindo. Esta casa donde dio sus últimos suspiros, pasó sus últimos momentos y los pasó rodeada de personas especiales. Estamos justamente en esta casa donde la productora y empresaria se rodeó en estas últimas horas. Tina Galindo, quien lamentablemente perdió la vida a los 78 años de edad a causa de las secuelas que le dejara el COVID precisamente desde hace ya varios meses. Hoy por la mañana, muy afectada, pero tranquila, su hermana, la señora Marielena Galindo, justamente así nos daba la noticia. Le dio COVID hace un año y las secuelas del COVID le afectaron los pulmones. Y el pulmón derecho ayer ya no funcionaba. Y eso hizo que su corazón estuviera más agitado y agitado todo el tiempo. Y de repente se fue. Se fue tranquila. Se fue con una sonrisa en la boca. Se fue maravillosamente bien. Fue una mujer, no es porque sea mi hermana, pero fue una mujer que abrió puertas, que ayudó a muchísima gente. Fue lo más generoso en todo sentido. ¿Cómo le gustaría que la recordara? Como lo que fue una gran mujer, una gran empresaria, y que ayudó a todos, a muchos actores. Los ayudó desde el principio. Y a los que veía que no iban a funcionar, los orientaba a otra carrera. No, tenía un carácter muy fuerte, pero porque no quería que la gente viera realmente lo que tenía adentro, porque era muy sensible. El pulmón se le fue un cuádulo al pulmón y broncoaspiró. Y eso fue lo que le pasó. ¿Ya no quisiera ir al hospital? No, yo le prometí que no la iba a llevar a ningún hospital. Y aparte, ella no daba tiempo. No es que yo dijera, la voy a llevar al hospital y se va a reanimar. No, estuvo perfecta en su casa. Todo el COVID lo pasó bien. Y la verdad, tuvo un final muy bueno. ¿La señora Daniela Romo, cómo se encuentra, se ha manifestado? Uy, esa vez, devastada. Devastada. Y no quiso venir hoy en la mañana. Pero yo espero que después nos dé una entrevista. Pero yo creo que ya lo dirá después, porque de veras está muy triste. Pues fue la que la guió todo durante 40 años. ¿Se pudieron despedir? No, despedir no, porque ella estuvo bien. Sí, muy bien. Ella estaba bien. Y a las 11 de la noche, al cuarto para las 11, empezó con esa cosa y no sabíamos qué era. Y uno de los enfermeros vio que tenía un coágulo. Y ese coágulo se le fue al pulmón. Y broncoaspiró. Fue inesperado. Fue inesperado. Cristian, te saluda Lalo Carrillo. Y como bien escuchábamos decir a la señora María Elena, la hermana de nuestra querida Tina Galindo, ella siempre estaba preocupada por todas las personas que pudiera ayudar. Incluso recordemos que es en el Teatro Insurgentes, en donde en varias ocasiones, por medio de sus obras de teatro, se hacían donaciones a eventos importantes que se requería ayuda del público. Es correcto, es correcto. Tina Galindo siempre extendía la mano, siempre ayudaba. Y es a lo que todos los que han pasado por aquí, que le están recordando, siempre tienen muy presente eso, que tenía un muy buen corazón. Exactamente, Cristian. Y me imagino el panorama ahí. Es una situación triste, desconcertante, por la partida tan repentina también de nuestra querida productora. Exactamente, de hecho, llegó Daniela Romo y efectivamente, muy triste, devastada, se paró a darnos justamente unas palabras previo a que entrara a la casa de quien significara tanto Tina Galindo. ¡Gracias!